Gotas de Misericordia presenta Nuestras Señoras de los Dolores Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen, que es el de la Semana de la Pasión y también hoy, 15 de septiembre. La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV y cuando la efectividad se extendió por toda la Iglesia en 1727 con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la Misa y del oficio de la Crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre y por la misma época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores durante la Pasión. Más adelante, las penas de la Virgen María aumentaron a siete y no sólo comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes servitas que desde su fundación tuvieron particular devoción por los sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de septiembre de todos los años. Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del Vierne de Dolores en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después a la exaltación de la Santa Cruz. San José María Escrivá de Balagüer nos comunicó sus emociones a propósito de los sufrimientos de María en el momento de la presentación del niño Jesús en el templo y frente a la cruz. Para él, María se incorporó en el amor redentor de su hijo. Ofreció para el género humano su dolor inmenso que traspasaba su corazón como una espada, tal como se lo había anunciado el anciano Simeón, profeta del misterio pascual. Lucas 2, 34-35 María había parecido casi ausente de la vida pública de Cristo. No sin una disposición de la divina providencia, se hizo presente en el momento en el que él encontró la muerte colgado de la cruz. Para Benedicto XV, María es nuestra corredentora. Este término debe ser entendido como cooperadora en la redención. Su ofrenda al pie de la cruz es, de alguna manera, sacerdotal. Ella no recibió el sacramento del orden, pero ella es más que una simple fiel. Siendo madre de Dios, pertenece a la unión hipostática y personal entre el Hijo de Dios y la humanidad y sobrepasa el sacerdocio común y universal de los bautizados. Por su maternidad divina excede inmensamente el orden de la gracia santificante de los fieles bautizados, siendo como ellos creada y salvada por los méritos de su Hijo. Mensaje de la Santísima Virgen al Padre Godbi El Hijo y la Madre Vivid hoy las horas dolorosas de la pasión y de la muerte de mi Hijo Jesús junto a mí, su Madre dolorosa. Entrad en la profundidad de su corazón divino para participar en la intensidad de todo su sufrimiento. Durante el juicio del tribunal religioso, Jesús es vilipendiado, maltratado y por fin condenado por haber dado testimonio de la verdad y por haberse proclamado Hijo de Dios. Durante el proceso recibido delante del tribunal civil, después de haber sido reconocido inocente de todas las acusaciones hechas contra Él, es sometido al castigo terrible de la flagelación y de la coronación de espinas y al final es condenado a muerte de cruz. Como un manso cordero llevado al matadero, sin una palabra de hastío, sin una palabra de queja, oprimido por el peso de la cruz que le da el Padre Celestial mientras sube al Calvario, así hoy encuentro a mi Hijo. Tu rostro ya no tiene semblante de hombre, por estar tan desfigurado por la sangre y los golpes. La flagelación ha convertido su cuerpo en una sola llaga viva, de la cual brotan arroyos de sangre. Las fuerzas ya no le sostienen y vacila, la fiebre lo consume, la vida lo abandona, cae bajo el peso de su patíbulo, allí está tendido en el suelo, aplastado como un gusano, incapaz de levantarse. Desde este instante vivimos juntos el misterio de su pasión redentora. Juntos recorrimos el último trecho de este terrible camino. Él, con el peso infinito de su sufrir que lo aplasta, yo, con la espada dolorosa que penetra en mi corazón inmaculado, lo hiere y lo hace sangrar. El Hijo y la Madre, juntos hacia el Calvario, llevando la cruz de un mismo dolor. Las gotas de sangre que emanan de su cabeza se unen a las abundantes lágrimas que derraman mis ojos maternos. La corona de espinas que ciñe su cabeza se convierte en espada cortante que traspasa mi corazón. Su cuerpo llagado refleja mi alma herida y destrozada. Juntos llegamos a la cumbre del Gólgota. Juntos somos colgados en el patíbulo. Juntos somos perforado por los clavos. Juntos vivimos las horas dolorosas de la agonía. Juntos escuchamos los gritos malévolos de aquellos que insultan y blasfeman. Juntos perdonamos a los verdugos. Juntos oramos y amamos. Juntos experimentamos el abandono del Padre. Juntos confiamos y nos entregamos a Él. Juntos, en fin, morimos. Jesús muere en el cuerpo. Yo, su madre, muero en el corazón. Todavía permanezco viva, milagrosamente, porque como madre debo ayudar a mi hijo a morir. Ahora entendéis vosotros el profundo sentido de su último don. He aquí a tu madre. Soy madre para Él y para vosotros. Todavía sigo milagrosamente viva al pie de la cruz, porque como madre debo ayudaros a todos a nacer y a vivir en Él y para Él. Desde hoy, todos los hombres redimidos por Jesús son mis hijos también. Soy la madre de los hombres de todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús regresará en gloria. Y entonces, finalmente, mi maternidad espiritual se habrá cumplido. Gracias. 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 Gracias.